Hola amigos, yo soy Maiko Wozowski-Warefruz, les voy a mandar muchos saludos a todos ustedes, gracias por apoyarme en mi canal de YouTube y también pues aquí en la página de Facebook de Conejos Tony. Bueno amigos, el día de hoy voy a hacer un video correspondiente a algo que va a suscitar el día de hoy aquí en el municipio de Chignautla. Pues bueno, hay invitaciones de un diputado federal que se llama, aquí tengo la invitación, se llama Alejandro Armenta Mier, que es un diputado federal que pues según la invitación dice, y cito, quien pretende dar a conocer su ejercicio legislativo y sus aspiraciones políticas para nuestro estado. O sea, este diputado federal viene a promocionarse para ser gobernador del estado por parte del PRI. Y pues bueno, este video lo hago amigos, para darles mi punto de vista e independientemente, pues yo creo que este es un buen momento para que todos, todos nosotros que estamos inconformes a las salsas de los combustibles, que estamos inconformes a que los de arriba paguen pocos impuestos y nosotros como ciudadanos cada vez estamos más jodidos. Pues bueno amigos, les voy a comentar, este diputado federal que viene, que viene aquí a, a este municipio, es un, fue presidente municipal de, de Acatzingo, Puebla, pertenece a, a la región de Tepeaca, de hecho, él no pertenece, él no, ahora sí, él no es un diputado federal de este distrito, es de, es de, desde ese distrito. Y pues bueno amigos, yo también lo que les quiero comentar es que este legislador, este, pues sí, este legislador, este diputado, pertenece a la vieja guardia del PRI, ya que él ha sido, pues militante y ha sido, pues como se llama, ha ejercido, pues ya bastante tiempo, ha trabajado en, en cargos públicos, porque desde 1990, inició su carrera pública, ya que desde 1990, fue contralor, también del municipio de Acatzingo. Pues bueno amigos, a lo que voy es de que como ellos, todos ellos pertenecen a la vieja guardia del PRI, cuando Salinas de Gortari era presidente de la república. Recordemos que el PRI lo único que ha hecho en nuestro país, ha sido vender ideas falsas, ha sido dar promesas, y la verdad, nuestro país está jodido gracias a ese partido que se hace llamar, el partido oficial, que de oficial lo único que ahora tiene, es escándalos de corrupción, escándalos de, de tráfico de influencias, eh, ahí tenemos al presidente de la república, y así como este legislador, tenemos bastantes que solamente lo único que hacen es aprobarse bonos, aprobarse más bonos, y lo único que también vienen a hacer es a promocionar un voto, a traer una faramalla, a traer una falsa ilusión y una idea que no existe. Yo te invito a ti amigo chignauteco, yo te invito a ti amigo poblano, a que ya por favor, dejes de ver a ese partido como lo único, o lo que puede rescatar a nuestro país. Lo único que puede rescatar a nuestro país, a nuestras comunidades, a nuestros pueblos, a nuestros estados, los municipios, somos nosotros mismos los ciudadanos. Nosotros mismos como ciudadanos que estamos cansados de que todas esas personas que tienen cargos públicos y que pertenecen a todos esos partidos, lo único que han hecho ha sido vender los bienes de la nación a través de acuerdos que hacen también con empresas privadas. Las concesiones de las carreteras, las concesiones del cerro de Chignautla, ahí tenemos bastantes ejemplos. Por ejemplo, lo que está pasando en Teciutlán, que están destruyendo parte del patrimonio solamente por un capricho de hacer obras que no son ni de alto impacto, y obras que en realidad ni siquiera necesitan la sociedad. Tenemos muchas personas en la calle, tenemos muchas personas que no tienen trabajo, tenemos muchas personas que tienen trabajo y que quisieran ganar mejor. Y aquí tenemos personas trabajadoras buenas y honestas. Por favor, amigos, si ustedes van a asistir a ese mitin, lo único que les pido es no se dejen engañar. El PRI lo único que hace es dar mentiras. El PRI lo único que hace es saquear y vender al país. Ahí te lo dejo de tarea. Bueno, amigos, voy a citar la carta, que es la invitación para este mitin del partido del PRI, que la verdad no les recomiendo que vayan ni si van, pues mínimo mientenles la madre. Dice, La cita es en el domicilio ubicado en calle Francisco y Madero número 21 de La Linda Tarde, Colonia Centro de Chignautla, Puebla, a las 4 de la tarde, el día 7 de enero. En espera de vernos honrados con su distinguida presencia, le anticipamos nuestro agradecimiento. Y vienen las firmas por el Comité Municipal de la CENOP de Chignautla. La CENOP es la Confederación Nacional de Organizaciones Populares y pues está afiliado al Partido Revolucional Institucional, el PRI. Y pues bueno, amigos, yo estoy indignado porque digo, todavía a pesar de lo que está pasando, vienen y vienen a promocionarse. ¿Vienen a promocionar qué? ¿Qué? ¿Que sube la gasolina? ¿Vienen a promocionar qué? ¿Más mentiras? ¿Más engaños? Yo creo que es hora de que ya nos vean la cara. Estamos en una nueva era, estamos en una nueva época en la que la información la tenemos más a nuestras manos y podemos unirnos en contra de toda esta bola de rateros.